¡Blaiders! ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo invitados muy especiales y vamos a seguir con la discusión de lo que es Big Big Worst. Estamos aquí con los Baruto y Andy. Hola. Se me acabó la memoria. Bueno, claro. En el otro. Y estamos aquí para... Estamos hablando de los productos, estamos hablando de la portabilidad y lo que fue... Bueno, lo que se espera. De Big Worst, en cuanto a lo popular, estabas hablando de que Bakuten fue lo más popular hasta el momento, ya que los niños se les llevaban a todos lados porque eran fáciles de portar. Y Real Fight no tanto. Y entonces buscan recobrar esto con el nuevo diseño del Grit. Sí. Bueno, como estábamos platicando, primero para cerrar la parte anterior, hasta el estadio, que eso ya nos alcanzó a grabar. Entonces cerramos rápido, ya vimos el nuevo estadio, que como mencionabas... Es el resultado de una noche loca entre el estadio de ataque y el 0G. Bueno, es que eso es como el agua. Entonces, bueno, el estadio como tal, lo bueno es que mantienen la técnica del BB-10, que para mí justo es el más padre para jugar Beyblade, que lastimosamente no ha llegado aquí. Yo diferiría. Para mí, el estadio donde se viven más... ¿Cómo se llama? Emociones, es el estadio de ataque de Sonoconk. Ya tuve la oportunidad de jugarlo un par de veces y es brutal. O sea, ahí nada de resistencia, nada de defensa, todo es ataque y es brutal. O sea, no son tan rápidas las batallas como en el estadio de Takara Tomi, por su diseño cuadrado y ampliado. Y tienen la oportunidad, bueno, más probabilidad, de regresar al centro y darse unos golpazos, pero tremendo. No, 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 no. También el de Dragón de Hasbro era bueno. El de Dragón de Hasbro. Los antiguos no se lo pueden. Bueno, todos los que son como platos hacia abajo, que chocan son... Mientras más con Cabo son los mejores. Eso, Cabo. Te hace una olla. Martín. Tipo Bakute, ¿no? Acá bien chino. Pero entonces, bueno, vemos que la cúpula es completamente opcional, ilegal, y que la cúpula es la que tiene las barreras que normalmente están entre bebedrías. Entonces, si no te pones, tienes un estadio redondo completamente libre donde los bebes... Son barreras. Sí, barreras. Me acordé de una cantina. Yo me acuerdo del curso de inglés. Ok. Ah, sí, claro. De hecho, sí tengo aquí los tomos. Sí, yo también. Bueno, este... Yo lo he visto. No, el Mickey se enoja. Nunca tuve la oportunidad. Ah, yo... Sí. Bueno, pero el chiste... O sea, el estadio se ve padre, se ve bien. Pero yo, nosotros, cuando lo tengamos, vamos a usarlo ilegalmente para que sea más divertido. Sí, porque es muy difícil la barra. Sí. Hay que... Habría que verlo, porque... O sea, lo que buscan hacer con el... Con los productos, sin contar el estadio, se rompe, se pierde con el estadio. Porque el estadio es... Donde lo veo es muy destorboso. Uno de Hasbro es más portable, porque si tienes varios, los puedes poner así encima de uno, de otro, como sillas. Pero este plano, ¿no? Y necesitas a fuerzas las estas yaesitas para ponerlo seguro. Sí, no sé qué tan práctico sea. Yo pienso que es algo que van a cambiar, porque... Pues lo tocamos hace ratito. Realmente, mucha protección no va a ser. No. Algo va a terminar saliendo volando y... Principalmente, el disco de metal, el disco de peso del Burst, por su diseño, tiende a salir hacia arriba. Entonces, habría que arreglar un poquito eso, pero dudo que lo hagan, porque el estadio normalmente no los modifica. No, y aparte sería muy difícil. Tendrían que taparlo todo y hacerlo como lo que hicieron aquí, que era la esfera 360. Que fue un asco. Un Hasbro. Si algún día ves este video, fue un asco. Sí, realmente, no. Entonces, el estadio se ve bien. Ya todo realmente depende de cómo sale el desempeño de los drivers. Pero bueno, el estadio pusieron de 0G con BB10. Así es. Y con eso terminamos lo que fueron acerca de los productos y parte de las especulaciones de lo que podrían llegar a ser. Así que ahora vamos a pasar con la serie. La serie que el manga se estrena el 15 de mayo, como ya dijimos en el video anterior. La serie todavía no sabemos. Simplemente que los productos se van a vender el 15 de julio, al parecer. Entonces, habría que ver. O sea, yo el más hype que tengo es por la protagonista. Bueno, o el protagonista. Porque eso de Valkyrie es muy ambiguo, por así decirlo. Te da a pensar. Como dijimos, bueno, como dije fuera de cámara, el empoderamiento de los roles femeninos ha crecido, evidentemente, en los últimos 3, 4 años. Tanto en las series de Asia como aquí en América. De hecho, como ejemplo Brave. Desde Brave hemos visto, por ejemplo, en Disney que el poder del empoderamiento de los roles femeninos ha crecido mucho. Tanto para llegar a ser protagonistas. Yo pienso que si hay una posibilidad vaga, pero la hay, de que el protagonista sea una chica o por lo menos va a haber un personaje femenino con mucha fuerza. Porque Hikaru le hicieron asistencia. Sí, o sea, Hikaru era un gran personaje. De hecho, en un video anterior yo dije que Meralfa y realmente lo que le faltó fue fuerza en los personajes carácter. Y para mí, los únicos personajes que tenían carácter, así, pero que marcado bien, eran Ryuga, el papá de Ginga cuando era Fénix y Hikaru. Y para de contar. Yo ya no voy a ganar. Yo ya y Ginga. Ginga solo por ser el héroe, pero... No, es que Ginga tenía, o sea, le faltaba, le faltaba ese algo de protagonista, ¿sabes? O sea, eso de ser épico, por ejemplo, como lo llegó a ser Tyson en algún momento, como lo llegaba a ser este, Rey o Kai, que eran los personajes así con más carácter que se sentían los personajes. Yo siento que eso le faltó a Meralfa y espero, espero en Dios, de verdad, que lo tenga este... Ah, no sé, bueno, o sea, definitivamente lo que fue hasta G-Revolution, los personajes son... Todos tuvieron su parte protagónica y desde este Max hasta Rey, Tyson y Kai eran guau, o sea, era igual de chido tener un Dracil que tener un dragón. Tú me rompiste mi Dracil. Sí, ya, supero. No, eres uno nuevo. Pero... No, es un poco difícil, ¿sabes? No, aún no tengo mi dragón. Es que está bien caro ese dragón. O sea, dragón, el UB, llega a costar hasta 5 mil pesos nuevo. O sea, es demasiado. Y Santa Claus no me lo trajo. Entonces, no, sí está, o sea, por ejemplo, yo llevo desde FMV, desde que ingresé a FMV tratando de comprarme un Drancer MS y nada más veo cómo cada semana sube su precio gracias a la estabilidad de nuestra moneda. Ah, sí, verdad. Entonces... Por eso es un pequeño detalle. No, entonces, yo pienso que sí puede ser, bueno, yo espero que los personajes estén más marcados para esta temporada. Espero un rol femenino muy, muy fuerte, principalmente por Valkyrie, por lo que significa un Valkyrie. Entonces, no sé, diganme ustedes qué piensan o esperan de la nueva serie. Pues... Bueno, retomando rápido lo de Metal Fight, a mí me gustó mucho como tal los personajes, sobre todo Ginga, no sé, se me hace demasiado coqueto. Todos son muy padres. En donde sí te acepto completamente que le faltó muchísima fuerza fue con 0G. 0G tenía muchísimo potencial y lo llevaron a la basura técnicamente. O sea, tanto en serie como en los Beyblades siento que le faltó demasiada fuerza. Es que empezó mal y acabó mal porque empezó cuando Beyblades venía perdiendo fuerza en Dental y le querían dar más, Takar Tommy le quería dar más impulso a Vidaman. Sí, fue cuando cortaron la mitad. Fue cuando cortaron la mitad de los episodios. Entonces, desde ahí ya se venía viendo que iba a ser algo corto, pero se podía más, se podía más. Sí, totalmente. No, y sobre todo desde el final como un doji y así todo. Sí, prácticamente fue el final de Power Rangers. No, no, 0G, sí me gustó mucho que desear. Si no fuera por Samurai y Pegasus me hubieran gustado. Bueno, que el Mera Game sí se revolucionó en cuanto a las piezas y todo eso, no hay de qué quejarnos. Pero vino mucho a inestabilizar todo porque o eran muy ligeros o muy pesados. Yo digo que le daban ese espíritu de random a las batallas que tanto me gusta. Porque con Meral Fight, o sea, demasiado metagame, no, o sea, es bueno para niveles competitivos, pero no es sano para lo que es el juego y lo veo aquí en México, lo vi por más de dos años y 0G devolvió esa, en cuanto a los productos, reitero, devolvió esa, eso random a las batallas que tanto me gustaba de Bakuten, por ejemplo. ¿En el este? Sí, pero, o sea, por ejemplo, era muy difícil que a una Storm Pegasus le ganara un Synchron System. Sí, no, o sea, para eso tendrías que, por ejemplo, los Synchron tenían que ser o contra otro Synchron o contra... ¿Cómo se llama? O contra un 4D, pero un 4D bien armado porque no cualquiera podía ganarle a un Synchron, por ejemplo, de 80 gramos, o sea, era demasiado. y si los dejabas normal era muy fácil. Era muy fácil, inclusive los Bakuten competían contra los héroes que... O sea, hubo... Eso no lo pude subir algún día a este canal porque se me descompuso la cámara, más bien la memoria. Grabamos una batalla entre Phoenix contra mi Black Transer y Black Transer le pasó por encima porque le pegaba justo en el... ¿Cómo se llama? En el V2. No, el que es de plástico se le fue el Chromium y el otro... Crystal Wheel, ¿no? El Crystal Wheel, ajá. Y ya con eso, con eso tenía para desbalancearse totalmente por el Elevator y ya, perdía. Entonces... O sea, el concepto del Estadio Zero que a mí me gusta mucho porque es muy divertido. es muy divertido. Pero, bueno, estamos hablando de los Board. Sí. Ya se pasaron otras cosas. Sí. Y bueno, nuestra opinión respecto a los personajes de Bors, la verdad no tendría problema con que fuera protagonista. Sería muy padre. Sí, realmente. Realmente, mientras sea una buena historia, buena personalidad, que tenga aceptación por parte de la gente. Primero es que la gente de la gente. O sea, que esté bien desarrollado el personaje y no sé cómo... A mí lo que me intriga un poco es cómo van a llevar el Bors System a la serie. Yo pienso que es algo que va a ser algo random. O sea, por ejemplo, cuando alguien necesite ganar o cuando alguien necesite pasarle por encima a alguien, por ejemplo, en la presencia de un antagonista, en la presentación que siempre llega y le parte el alma a todos, yo creo que es ahí donde más se va a ver. o después de un movimiento especial o así. Dudo que por un combate normal, por ejemplo, de esos que se vean de relleno, pase un Borscht. Siento que va a ser en momentos críticos o tras un movimiento especial, como digo. Ajá. Sí, probablemente. Mientras tanto, se va a seguir el... Ya sea que lo saquen del estadio o que deje de girar. ¿Lo normal? ¿Lo normal? Sí. Sí, entonces, de personajes, yo solo pido eso, que esté bien desarrollado y que tenga carisma. Que sea chido. ¿Y tú, Andy? ¿Qué opinas? Pero acerca, todo está muy lejos. No es tan lejos, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué opinas? No sabes. Ok. Pues ya no estamos tan lejos, en un mes sabremos quién es. ¿Quién es? Un poquito menos, sí. Unas, tres semanas, más o menos. Sabemos quién es. Y si no, yo también quiero ver por qué el enfoque a la mitología nórdica. Ajá. No, nunca lo habíamos visto y prácticamente, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? Tanto en Bakuten como en Ralfight, vimos de todo un poco. Principalmente en... Bueno, en Bakuten, porque siempre el torneo mundial lo... ¿Cómo se llama? Lo principal. Y en... Y en Metal Fight lo vimos en Masters, ¿no? Ajá. Pero siempre vimos un poco de todo, principalmente de Japón y un poco occidental. pero la mitología nórdica es algo con lo que no se habían metido. Ni en Bakuten ni en... Ni en Metal Fight y la verdad es algo... Es algo muy complejo. De hecho, quisiera decir que junto con la egipcia es de las más complejas y... Y que más se han estudiado. Pero... Quiero ver cómo la van a manejar porque, o sea, Valkyrie... Una Valkyria como tal. O sea, si te esperas de un protagonista dentro de la mitología nórdica te esperas que sea, no sé, Odín o Thor o algo así. Pero Valkyrie es... Por ejemplo, como en... Como en League of Legends es un support, ¿no? O sea, las Valkyries llegan y se llevan a los héroes muertos y los cuidan hasta que sea el Ragnarok. Ajá. O sea, la batalla... La batalla entre los dioses donde se supone que se muere Odín, Loki, Thor y todos y ya la humanidad nueva y resurgidas ya con valores perfectos y utópicos surge. Pero yo creo... No, no, no. O sea, yo pienso que ya... Pues están unidos con los Vengadores entonces no creo que los... O sea, si llegue el Iron Man pues ya... O sea, van a ser los Vengadores, V y Vengadores. Lo que decías del diseño en el video pasado sí tiene que ver pero principalmente en Valkyrie porque en los otros realmente no no hay algo de Ragnarok porque Ragnarok no tiene como que un simbolismo más que una gran guerra ni Cerberus se ve... Bueno, Cerberus se ve el perro como lo vimos con Cerbex, ¿no? Que estaba bien representado o con Spriggan porque los Spriggan son, por ejemplo, como en este... ¿Cómo se llama? Guardián de la Galaxia Groot es un Spriggan o sea, se basaron en un Spriggan para eso y no se ve no se ve en el diseño en Valkyrie se ve en las alas que llegan a tener algunas las Valkyrie de mayor nivel por así decirlo llegan a tener alas y las otras van a caballos voladores pero... Pero realmente no vemos eso y también quisiera ver en la serie cómo meten todo lo de la metodología nórdica al parecer en esto. Pues Yu-Gi-Oh pudo con la egipcia a su modo pero pudo. Sí, pero o sea, no se metió mucho que digamos ¿sabes? O sea, agarró dos, tres nombres y ya. Y a mí me gustaría que sí se desenvolviera más o menos bien, ¿no? Por ejemplo, como con Horus en Masters estaba muy bien representado en el equipo este de África. Sí. Entonces también yo quisiera que eso se implementara bien y no nada más agarraran nombres a la bestia y los metieran. O sea, que fuera parte de la historia. Que fuera parte de la historia porque, por ejemplo, Dragnarok yo veo que va a ser un antagonista y Carverus también. Sí. Y por ejemplo, los Spriggan, tanto Valkyrie como Spriggan, son criaturas míticas de refuerzo por así decirlo. O sea, los Spriggan son guardaespaldas de hadas. Para eso sirven los Sprigans. Entonces, hay que ver. Y además, hablando ya de filtrajes que se han dado, Akafumi Adachi es consultor de este proyecto, no está adentro como tal, simplemente pide su opinión para algunas cosas y sin querer así en Twitter, sin querer queriendo, publicó algo que por aquí lo tengo sobre un Bey llamado Funk Dragon diciendo que se veía o que le recordaba mucho a lo que fue el Drago de Emerald Fight. Entonces, también habría que ver qué tal, porque casi no hay dragones en la mitología nórdica, entonces, habría que ver eso. Por ejemplo, lo de Emerald Fight era astrología y nunca fue parte fundamental de su historia, solamente el meteorito y ya. Y cuando Jinga vio a las estrellas se le dio un sermón a Kenta, pero, nada. Entonces, pues, sería interesante que manejaran la, este, pues, esta mitología dentro de la historia, aunque tendrían que hacerlo de una manera muy simple porque es para niños, entonces, es un poco complejo. ¿Y creen que veamos un Beyblade de Thor? Yo pienso que sí, porque, o sea, tiene que, también yo supongo que va a llegar un, yo pienso que para la segunda temporada van a llegar las deidades fuertes, ¿no? Porque, o por lo menos en la segunda mitad de la primera temporada, porque es cuando llegan los personajes bien, que es donde agarra el camino ya para el final. Y, también habría que ver si está conectado de alguna forma o no con, con lo que fue las sagas anteriores, por ejemplo, porque Meral Faith nada más reutilizaron los escenarios de Bakuten, los remasterizaron y los usaron para la serie y algunos personajes de relleno, e inclusive Tyson salía cuando era niño, en las últimas escenas de lo que fue Bakuten de GeForce, de GeForce, salió Tyson de chiquito y lo utilizaron muchas veces para usarlo como personaje de relleno en lo que fue Meral Faith, principalmente en la primera temporada. y ahora tenemos que Meral Faith fue la organización, por así decirlo, fue la WBA y aquí es WBA con un punto al final. Yo dudo que estén conectadas porque sea una tercera generación. Yo pienso que va a ser una tercera generación. Todavía hubiera sido más sencillo conectar Meral Faith con Bakuten Shit, pero no sé por qué siento que esta es más compleja de conectar. Habría que ver cómo introducen, o sea, de dónde surge el relleno en la historia de la serie. En Meral Faith fue de un meteorito y en Bakuten fueron usados a usar como armas. Sí. Entonces habría que ver qué tal. Quizá mencionen algo de que en el pasado los usaron si es que es algo a futuro, pero si es mitología y lo involucran en su historia y quizá sea una historia que se lleva a cabo en el pasado. O algo divino, o sea, o que sean creaciones divinas o no sé, que le brindan criaturas que les brindan su protección o no sé, algo así. Caballeros del Zodíaco como ellos. Yo digo, por ejemplo, en lo que fue que en Asuma Eleven revivieron los Caballeros del Zodíaco, ¿sabes? En la segunda temporada de repente invocaban espíritus y usaban armaduras y son pirateadas de lo que fue el Caballero del Zodíaco. Entonces, y hay que verlo porque también Takara Tung creo que tiene esta licencia y es la que va a meter el dinero y es la que va a decir por dónde y por dónde no. Y Ana, también quiero usar esto como conexión, como enlace para el segundo tema, así que no sé si tiene alguna conclusión de la serie. Conclusión sobre expectativas de la serie. No, Andy dice que quiere ver Dios. Yo espero que haya un fuerte desarrollo de historia que sea emocionante que desde el primer capítulo te atrape y si pueden utilizar la mitología como parte de la historia ya sea como algo divino o en algo futurístico estaría genial.